Llegó la hora de hacer temblar las paredes Franklin DJ Pequenito niño mío, dime dónde te has marchado Pequenito niño mío, dime dónde te has marchado Siento un dolor en mi pecho, que vacío está tu lecho Siento un dolor en mi pecho, que vacío está tu lecho Siento un dolor en mi pecho, que vacío está tu lecho Trabajando en la calle, he comprado tu carrito Y ya estamos aquí, con una copia de... ¡Agrupación! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Voy llorando en silencio, mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente, cuánto yo sufro por ti El amor me está matando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor ¡Felicidad! DJ Step, 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 step y game up Después que te entregué en mi vida Y que te di mis mejores alunos Después que cambié mi alegría Por el dolor de quererte tanto Y me chale soy porque te vas Que ya te vas, que ya te vas Márchate pues, te estás esperando Besa el sol porque te vas Que ya te vas, que ya te vas Márchate pues, te estás esperando Step, 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 step y game up Después que lo que vi es falso Y que el dolor siempre es engañoso Hoy sé que amar mucho hace daño Y que olvidar es muy doloroso Pero por Dios te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Y ya lo verás Amor mentiroso Reo por Dios te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Y ya lo verás Amor mentiroso Step, 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 step y game up Yo quería cumbia Y desde cumbia para ti Esto es Y ya lo verás ¡Galito! ¡Galito! Ojos de fuego y toquitas de caramelo Cuando caminas siento yo desvanecer Ay, 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 amor, mujer como tú no hay Quedaría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todo se esquiva por ti Y siento senos cuando tú ríes como Basta ya, amor, no resistas la ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía Bucaría cumbia Destino, destino, pobre mi destino Destino, destino, pobre mi destino De tanto andar llorando, de tanto andar sufriendo Mi vida terminará, mi vida se acabará Por culpa de tus engaños, por culpa de tus acciones Mi vida terminará, mi vida se acabará En la puerta de tu casa llore amargamente En la puerta de tu casa llore amargamente Por culpa de tus engaños, por culpa de tus acciones Mi vida terminará, mi vida se acabará Por culpa de tu madre, por culpa de tus hermanas Mi vida terminará, mi vida se acabará Destino, destino, pobre mi destino Destino, destino, pobre mi destino Franklin DJ ¿Estás listo? ¿Estás listo? Franklin DJ Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos DJ Dulce cariñito, pedacito de mi vida Te quiero, te quiero corazón Dulce cariñito, pedacito de mi vida Te quiero, te quiero corazón La mirada que tú tienes Tu sonrisa seductora Las caricias de tus manos ¡Qué felicidad! La mirada que tú tienes Tu sonrisa seductora Las caricias de tus manos ¡Qué felicidad! Te quiero, te quiero corazón Te adoro, te adoro Mi ilusión Porque eres la dueña De mi amor Te quiero, te quiero Compasión Rufo Naranja Rufo Naranja Franklin DJ ¡Vamos! 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 Tus ojos ya no me miran, y un labio ya no me besan No me acaricen tus manos, y en vano lloro por ti Ya no te volveré a ver, porque si Dios lo ha querido Tus ojos ya no me van a volver, porque si no vas partido Pero ojalá, algo de ti me ha llegado, algo que un día no será Y tu nombre llevará, con mi recuerdo ni quiera Tu amor y tu cariño, por mí es tu mío, el fruto de nuestro amor Vamos DJ Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatizan Ay amor, ay amor, ayúdame a curar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Un dolor muy inmenso, llevo dentro de mí Un dolor muy inmenso, llevo dentro de mí Porque no tengo a nadie, a quien amar Porque no tengo a nadie, a quien contarle yo Esta mi soledad, que me atormenta Por eso yo tomo el licor maldito, para ver si puedo olvidarte mujer Por eso yo tomo el licor maldito, para ver si puedo olvidarte mujer It's a remake, it's a remake DJ Let's go Y siempre para ti Grupo Neibar Con sentimiento Cristian Hernández No fue mal amor, no fue ilusión Dime que hiciste tú, solo quería soñar Solo quería sentir, nacer sin amor Solo quería sentir, nacer sin amor DJ DJ Franklin DJ Hoy yo quiero que tú seas, que te amo solo a ti, solo a ti Y en mi mundo no hay espacio, solamente para ti, para ti Solamente para ti, para ti Yo te quiero junto del alma, y te amo hasta la muerte Y jamás me alejarás de ti Y jamás me alejarás de ti DJ 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 Y jamás me alejarás de ti Ya sabes cómo me duele saber que ya no me amas Ya sabes cómo me duele saber que ya no me amas Ya sabes cómo me duele saber que ya no me amas Saber que ya no me amas No sabes, no te imaginas Me duele tu desamor No sabes, no te imaginas Me duele tu desamor Por el dolor de tu ausencia Por dentro me sale el alma Por el dolor de tu ausencia Por dentro me sale el alma No sabes, no te imaginas Perderte no ha sido fácil No sabes, no te imaginas Perderte no ha sido fácil No sabes, no te imaginas No sabes, no te imaginas Me duele estar sin ti Corazón Cerrado ¡Francis! 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 Hace tiempo que estoy sola En poder acudar He buscado en otros brazos La felicidad Sin embargo no he podido Olvidar tu amor No hay consuelo Esta herida no puede sanar En las noches yo despierto Sin poder acudir Ya las horas van pasando Ya amanecerá Vivo entre temblas Y aunque el sol me alumbra No hay calor en esta tierra Que me abrigo más ¡Francis! 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 Por tus mentiras llora, vas a llorar, vas a llorar Arrepentida sufrir, vas a sufrir, vas a sufrir Lo que le has hecho a nuestro amor, la pagarás, la pagarás Lo que se hace en la mitad, con sufrimiento se apaga Aunque vivías quererme, y a ti vas a casar Aunque vivías cariño, si otra te llegó al altar Viento a llanto pagarás, otra boca llorarás Lo que se hace en la mitad, con sufrimiento se apaga Tengo el corazón abierto por una traición Suflo de dolor cada vez que te recuerdo ¿Por qué me engañaste? Yo te di mi sincero amor Tomando tequila, aún no puedo olvidarte ¿Por qué me engañaste? Yo te di mi sincero amor Tomando, tomando tequila, aún no puedo olvidarte Vuelve que mi sufrido corazón, sufre, sufre por ti Vuelve que mi sufrido corazón, siempre reclama por ti Vuelve y te he sufrido corazón, sufre, sufre por ti Vuelve y te he sufrido corazón, siempre reclamo por ti Tengo el corazón abierto por la traición Sufro un gran dolor cada vez que te recuerdo ¿Por qué me engañaste? Yo te di mi sincero amor Tomando, tomando tequila, aún no puedo olvidarte ¿Por qué me engañaste? Yo te di mi sincero amor Tomando, tomando tequila, aún no puedo olvidarte Prefix Amor, hermanos, cuanta mujer Ay, tu soledad tan grande, la que siempre me acompaña Sé que tú me dejaste, sola triste y angustiada Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Porque tú eres mi alegría, eres mi sol y mi vida La causa de mi gran penar No se está en cuella regresar Franklin DJ ¡Bien! ¡Bien! ¡Me! Nunca supiste valorar a mi amor, a mi amor Sufrí porque perdiste mi cariño Tú no supiste valorar a mi amor La traición que tú me hiciste, la estás pagando Te volaste de mi amor y mi cariño, puro y sincero Vayas donde vayas, tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz, muy feliz Esa es la segunda vez que me engañas sin razón Esa es la segunda vez que te burlas de mi amor Yo no sé decirte no, yo no sé decirte adiós Ay Dios, ayúdame a dejarlo ya Ay Dios, ayúdame a olvidar su amor Corazón 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 Esa es la segunda vez que te burlas de mi amor Yo no sé decirte no, yo no sé decirte adiós Ay Dios, ayúdame a olvidar su amor Basta ya corazón, no sufras Basta ya corazón, no llores Basta ya corazón, no llores Ay Dios, ay Dios, ayúdame a dejarlo Ay Dios, ay Dios, ayúdame a olvidar su amor No polo baila, no polo baila, no polo, no polo, no polo baila Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Para que cuando llegue a llorar, tú me llames de cualquier lugar A puro sentimiento Con Evelyn Ingrato siempre seré Tu piel amiga en cualquier lugar Ya que lo nuestro no pudo ser Porque a tu vida tarde llegué ¿Cómo lo bailas tú? Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré En todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Te quiere No sabes de promesas Ay, tú no sabes creer En cosas del amor Pero ya no vales nada No sabes de promesas Ay, tú no sabes creer En cosas del amor No sabes de promesas Ya no vales nada Franklin Y, tú no sabes creer Y, tú no sabes creer Y, tú no sabes creer Ya decidí Ya decidí Y, tú no sabes creer Y, tú no sabes creer Voy a decirte Y, tú no sabes creer 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Este amor Que no me volvó Ay, ay Ay, ay Ay, ay Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dejaste a mi corazón Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dejaste a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Dime, ¿dónde andarás? Hoy por tu amor voy a morir Dime, ¿dónde andarás? Hoy por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Drop, drop, drop the world Drop, drop, drop the world Tu mentira y la venida lloro por quererte tanto Yo procuro amarte tanto Solo siento las caricias de tus manos Solo siento la dulzura de tus labios Solo siento las caricias en un vaso de cerveza Solo siento la dulzura en un vaso de cerveza En un vaso de cerveza Escúchalo dar guito a lombo, callante y amato ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Porque te tiene que ser! ¡Echa pasequita! ¡Vámonos! 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 muy dura esa vida, deja a los demás y ponte a luchar, también soy pobre, soy pobre como tú, tengo a mi madre, a mi esposo y a mis hijos, que me piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar, pero sé luchar, sé luchar, me triunfaré, y un destino cruel en mi vida alejaré, pero solo así luchando triunfaré, pero solo así luchando triunfaré. Corazón Serrano